¡Enchim! De Ultraman de Netflix Que se estrena ya en unos cuantos días De hecho ya saqué La primera review de dos La primera review de una SSH War que tengo De Ultraman La de Shinjiro El protagonista de la serie Que la dejaré por aquí En una tarjetita Y abajo en la descripción también Para que lo vayan a ver Donde reviso la SSH War de Ultraman O Sweet Ultraman de Shinjiro Pero ese no es el tema En este video vamos a comentar Y a reaccionar Porque hay bastantes cositas Que yo no he visto prácticamente He visto creo que un teaser Y poco más Y de hecho hay el teaser Luego hay un trailer Y luego hay trailers de personajes De los nuevos personajes Que van a salir en la segunda temporada Antes de reaccionar a los trailers Pues comentamos un poquito La sinopsis más o menos de la temporada 2 Luego de todo lo que pasó en la primera temporada Pues habrá un evento global De desaparición masiva De la humanidad Rena y Shinjiro Desaparecen simultáneamente A raíz de estos eventos Pues un periodista independiente Kotaro y Gachi Investiga estos casos misteriosos Los extraterrestres Detrás de toda esta organización nueva Que empieza a salir a flote Quieren invadir el planeta Y amenazan a la humanidad Kotaro junto con otros personajes Se ven involucrados en este conflicto De las asociaciones Y para que de este conjunto de Ultramans Que ahora no van a ser tres Sino van a ser seis Más o menos eso vendría siendo la sinopsis Ahora pasaremos a los trailers Y vamos a reaccionar primero al teaser Luego al trailer Y luego a los cinco A los cinco trailers especiales O avancen mejor dicho Porque no duran Ni un minuto Duran 30 segundos Así que vamos A empezar A reaccionando Los trailers Tengo aquí colocados Los trailers Para que luego comentemos un poquito Lo que va a mostrar cada personaje nuevo Porque si Eso es lo que vamos a comentar Los personajes nuevos Primero el teaser Ya Si son dos Y ahí está Taro Ahí están los seis ultra Shinjiro Sofi Ace Seven Jack Hulkbuster Y Taro Nosotros somos Ultraman Chulo el teaser El teaser este No demuestra mucho Con justo Y necesario En la presentación De los tres anteriores Ultras Y los nuevos Ultras Bueno Ahora vamos a ver El trailer ya Oficial El Que dura más de un minuto Ya Ahí se ve Seven ¿Qué es esto? Y ahí creo que está Shinjiro What the fuck Se le cayó a la cabeza Quedó desnucado Ahí está Shinjiro La Patrulla De De ciencias Ahí está El Taro Que es un reportero Ahí hay un villano Ahí está Rena No, no Izumi Ese es Izumi Ese es la nueva Personaje Sí Izumi Ese es un nuevo Villano No y Leon Se llama el tema Lo guapo Mira los nuevos Kaiju Seven con nuevo Armamento Ace Hokuto Jack Jack con el Hullbuster Y Taro Y Zobi Taro Ultraman Number six 14 de abril Pues este trailer Que no había visto Está guapo Está muy guapo Te muestro un poquito De cada personaje Me gustó que Taro tuviera La versión de fuego Porque en el manga Es un ser de fuego Que de hecho La armadura Si no voy mal La utiliza Más que nada Para apaciguar O controlar El poder de fuego Que tiene El personaje Que el personaje Se llamaba Kotaro Sí Kotaro Es prácticamente El mismo nombre Que el live action La serie clásica De Ultraman Y de eso Jack también Jack se llama igual Lo que sí me gusta Y es muy curioso Y muy chulo Como lo han hecho Que de hecho No sé si en el manga Está porque yo El manga lo dejé Creo que en el cuarto tomo Me gustó mucho Que utilizaban Al padre de Shinjiro Al original Shinji Nayata Y el sweep Que tenía él Lo modificaran Y formaran a Sofi Ultraman Sofi Porque como sabrán Algunos Que siguen El canon original De la serie clásica Sofi es como Un comandante O un ultra De mayor categoría Que Ultraman Y claro Aquí le dan cierto sentido Al ser Sofi El padre De Jinjiro Ya que Jinjiro Viene a adoptar El manto De Ultraman Y Shinayata Pues se transformaría En su comandante Pero por rango Y sería Sofi Yo creo que es un guiño Bastante chulo A lo que es El canon clásico De la serie original Muy muy chulo Y el traje Está guapo Recordad que Esta serie Se estrena El 14 De este mes Muy poquito Ya queda para Que se estrene La siguiente review Que haré El sábado Será La S-Shirt War De Ultraseven O Ultraman Sweet version 7 Que es como lo pusieron En la serie animada Miraremos ya Los character trailers O los trailers De personajes El de Izumi El de Izumi Creo que dicen así Izumi Season 2 Character Phil Ultraman Izumi Izumi tendrá que ver Con Kotaro Si, se ve que Serán pareja O algo así También tiene como poderes Curioso Curioso En el manga Si no hay mal Que no he leído esa parte Pero he visto Una que otra Cosa por internet Pero se ve que en el manga Hay una chica Que utiliza también Un suite de Ultraman Basado en Mother of Ultra Pero no sabría decir Si era Izumi O Rena La que usa ese Ese traje En el manga Vamos con el segundo Trailer Ya Season character Phil Que será El traje de Kotaro Mira Ahí está El El dragón ese De De oro Ahí está Me encanta el traje De Sweet de Taro Y de hecho Cuando está con la cámara Me recuerda A como se podría ver Un Peter Parker En una versión animada De anime Está chulo Pues Está guapo No te he mostrado mucho Pero está bien Trailer 3 Vamos allá Ya Este vendría Este vendría siendo Del malo Este vendría siendo Del malo De la De la temporada Si no hay más Jan Poo Creo que se llama así Porque lo curioso Es que El villano De la Primera No fue Bemular Porque Bemular Como que da un tender De que es un antihéroe Porque ayuda A los ultras Pero tiene sus cosas Así como Detrás En la sombra Trailer presentando Al villano De la temporada Creo yo No vaya a ser Que nos hagan De nuevo Un Bemular Trailer 4 Ya Ultraman Jack Este lo presentaron En la primera temporada Y Y Y ya te da a entender De que iba a ser Él Es como un Hoodbuster Es como un Hallbuster Mamado Así Y mola que se transforme Con un Razalete Que creo que La saga Principal La saga Original También lo hacía Así Está muy guapo El traje El Ultra Buster Vamos a decir así Ultra Buster Pues vamos Con el último Que vendría siendo Ya el de Sophie Ya El último Ultraman Ahí está Con el traje Oscuro Protosuit Sophie Está guapo Está guapo Mira ahí es Cuando le hacen El remoldeado Con las luces Aquí Y el simbolito Acá río Está guapo Sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Está guapo Está guapo A ver De los 5 trailer Carácter De los 5 trailer De personaje El que más me ha llamado Pues El de Taro El de Taro Está muy chulo A ver Vamos A ver los personajes Pues Shinjiyo Ya lo conocemos Estudiante Estudiante Hijo De Ayata Que es el Este chico Que hereda Los poderes Del padre Y no controla No sabe controlarlo Muy bien Es muy bueno Muy bondadoso Se lleva ahí En contra con Dan Borobochi Que Dan Borobochi Es un Dan Borobochi Más Diferente Al Al de la serie Original Aquí es más Engreído Más cabroncete No duda Si tiene que matar A un extraterrestre A mí Dan Borobochi De hecho Me gusta Tanto en el canon Principal Como en esta serie Me ha gustado Bastante Y de hecho El suite Me encanta Tenemos a Seiji Hokuto Que es este chico Que sobrevivió Al atentado Que hubo Con el avión Cuando le querían Echar la culpa A Bemular Pero al final No fue a Bemular Pues Este chico El Hokuto Fue criado Por entrecomillas Por Yapul Y le hizo Este traje De Ace Suite Que está basado En el suite Ultra Del No sé si El proto suite O el suite 2.0 Que le hicieron A Ultraman Que Tiene los brazos Biónicos Porque Hokuto No tiene brazos Eso dejamos Aparte A los primeros Ultras Pues pasemos A los nuevos Ultras Que tenemos A Jack Que Jack también Como dije Anteriormente Lo presentaron En la primera temporada Como un informante De la SSP Que trabaja Trabaja con Dan Moroguchi Y que ya por el simple nombre Ya te dejaron entender Que iba a ser Jack El suite Es una auténtica pasada Me encanta Sigo diciendo Es un puñetero Hullbuster Me gusta bastante Quiero verlo En combate A ver como se ve El traje de Jack Se ve Que es creado No en Japón No por la corporación Esta de los De los investigadores Sino que fuera En Estados Unidos En teoría Si siguen Lo que decía el manga No es un traje hecho En Como los otros Y se agradece Que sea diferente Porque En la Original Jack viene siendo Un Un traje Reciclado De Ultraman Al igual que Sophie Tenemos a Kotaro Higashi Que es Otro que Hereda el nombre Del personaje Original Es un reportero Por lo que se ve No hay mucha información Es un reportero Y el traje En sí Está hecho Para que Controle Su poder De fuego Tiene una relación Con Izuma Como se vio en el teaser Y posee la Ultra insignia Que también se vio en el teaser Que Supongo que será su Objeto de transformación Al igual que Jack tiene La pulsera Y luego tenemos El El de Shiyayata Que es El proto suite Y luego pasa a ser El Sophie Que cambia un poquito Los colores rojos Las luces aquí Se le agregan El casco creo que es Prácticamente igual Pero está Está chulo Que vuelvo a decirlo Me encanta la idea De que creen a Sophie Desde el proto suite Y dan ese guiño De que Sophie Es como Un rango superior A Ultraman Está muy chulo Ese dato Muy guapo Se estrena ya En nada Creo que en Siete días Creo Los cálculos no me vienen Ahora que lo estoy mirando Pues Eso sería El vídeo Comentando Muy chulo Recordad que tenéis Una reseña Que hicimos En su momento A la primera temporada Que ya han pasado dos años Ya Y damos nuestra opinión Tanto yo como Naoko Que guay Un pequeño dispute De ideas Pero vamos Que supongo que haremos Esto mismo Una reseña Luego de acabar La temporada dos Que pinta De hecho Está mucho mejor Que la primera Ya que va a salir Taro, Sophie Y Jack por fin Ese fue El análisis Reaction De los teaser Y comentando un poquito Los nuevos personajes Si les gustó este vídeo Denle un buen Ultra Like Ahí Sweet Ultra Like Comenta acá abajo Que esperas De esta serie Si te gusta Esta versión Adaptada del manga Si crees también Que es una buena Continuación Del Ultra Original De la primera serie Si te gusta el contenido Suscríbete Y le damos la campanita Para que te dices Cuando subamos un vídeo Recuerda que este fin de semana Tenemos otra review Revisaremos La S Sugar De Ultraman Suite 7 Un abrazo grande A los nuevos suscriptores Y un saludo A los que van a seguir Desde hace mucho Nos estamos despiendo Yo soy Wolf Adiós Hey Toku fanáticos Muchas gracias Por ver el vídeo Recordad que por aquí Tenéis las redes sociales Si te gusta el contenido Suscríbete Y no te olvides De dejar Tu buen like